Bien, estamos en el béisbol de invierno ya, menos de una semana para comenzar, y este domingo tenemos con nosotros a los Tigres del Licey y a los Leones del Escogido. Comenzando con el Licey está, no sé si tratarlo a nivel de ejecutivo o como colega, como colega y amigo, a Fernando Ravelo, que me dicen, Fernando, al saludarte que tú desayunas, comes y cenas aquí en la oficina del Licey. ¿Cómo que está ese asunto? Bien, gracias, Miguel, como siempre, el mismo respeto y cariño para ti. Gracias. Sí, la verdad que esto es un trabajo largo, sobre todo cuando empiezan ya estos últimos meses, antes de la temporada, y se pone difícil, hay que estar aquí el día entero. ¿Cómo ha sido más difícil, el primer año o el anterior o este? Yo creo que el año anterior, que me tocó a mí como que en esa mitad de casi la temporada, arrancar la temporada, pues me costó un poquito más de trabajo, porque muchas cosas que yo, aunque estábamos aquí en la oficina, pero la responsabilidad no caía sobre mí. Y el año pasado, pues hubo algunas cositas que estoy aprendiendo, pero ya uno va aprendiendo y se le va haciendo más fácil. Y las conversaciones telefónicas son más fáciles, hay que hacer muchas, ¿verdad? Ya, a todas partes, las cuentas de teléfono son más fáciles. Las cuentas de teléfono quizás estén bien con los equipos de Begú. Pero ya, yo sé que van a anunciar este lunes, ya en las ruedas de prensa del Liceo, todo refuerzo, algunos nombres ya se han colado, pero todo ha ido bien, o sea, la marcha y el tiempo van bien. Sí, tú sabes que es como en esto, Miki, tú a veces tienes jugadores que tienen hasta contratados de un lado y hay cambios. Y a veces la gente cree que uno no quiere anunciarlos, pero lo que pasa es que es muy difícil anunciar. No ha pasado a todos los equipos. De alguna vez lo que anunciamos hace un mes, muchos de ellos no van a venir ya, porque este asunto cambia mucho. A veces lo incluyen en un roster de play-off, se ganan un dinero extra, entonces ya juegan más tiempo. No lo suben al roster de la Liga expandido, entonces ya consideran que con ese mes que tuvieron extra o 20 días jugando, ya es suficiente, no quieren. O sea que cambia mucho, pero sí tenemos muy cerca ya de completar todos los refuerzos. Estamos a la ley de dos que tenemos en conversaciones porque se nos cayeron dos personas, o sea, dos jugadores. ¿Verdad? Tú sabes que si uno lo maneja el asunto del Liceo por posiciones, Sandy Martínez ha llegado al club ahora, está Henry y el Liceo no se ha dado un catcher importado. O sea, así van, entonces comienzan con los tres. Mira lo que pasa, nosotros cuando empezamos la negociación de Sandy Martínez hace unos dos meses, sucedió lo que Ramón Ángel tuvo que irse de vía el problema de salud, entonces como que no se llegó a un acuerdo, y de hecho en algún momento se cayó el cambio, ellos decidieron que no iban a cambiar a Sandy, y entonces nosotros pues nos vimos la obligación de contratar un catcher. ¿Por qué un catcher importado? Porque Henry, aunque ha sido el catcher de planta de los tíos Liceos en los últimos años, había terminado temporada, primero no tuvimos conversación con él en alguna parte de esa temporada, estuvo fuera, terminó mucho antes por problemas con su equipo, no terminó jugando, y tuvimos miedo de que no estuviera en condiciones o que no viniera a jugar a tiempo. Y entonces contratamos un catcher para que ayudara de todas formas, porque con un solo catcher, nosotros muchachos, nosotros tenemos mucha calidad, pero poca experiencia, y yo sé que van a estar listos tal vez mucho para este año, y otros para el año que viene si íbamos a tener un plantel completo, y por eso contratamos un catcher. Se dio lo del cambio después, al llegar Ramón Aranjo se comunicó con nosotros de nuevo, y nada, en dos días resolvimos el cambio que tuvimos tres meses hablando, no se había hecho. Sí, y el asunto de Carlos Peña, ¿tú crees que Carlos es una decisión que él se ha tomado, que Texas no quiere que él comience, ¿qué han hablado de eso? Yo conversé con Carlos en Boston, hace, cuando fuimos a la serie, cuando fuimos a conversar con el Manny, que tuve una entrevista, dos entrevistas con el Manny, en la serie de Boston y Cleveland, aquellas famosas de los cinco partidas. De dos dobles juegos en días consecutivos, sí. Y conversamos con Carlos el último día que fuimos al estadio con él, él no hay duda de que tiene deseo de jugar, es un muchacho inteligente, que entiende y sabe que está en su momento para él venir a esta liga, y dar el salto tal vez, porque después de la temporada que tuvo, él ha demostrado que puede batear, que puede jugar buena defensa. Entonces, ahora, él sí terminó con una molestia en su muñeca derecha, y Texas no le ha dicho que no pueda jugar, sino que le dijo que quiere estar seguro de que él esté 100%, para que no vaya a tener problemas aquí. Nosotros conversamos con él hace una semana y algo, todavía no estaba seguro de que cuando Texas va a venir al principio, pero no lo podemos llegar, le estamos buscando, mientras tanto, tener alguien que pueda empezar jugando en primera, si dentro de nuestro muchacho ahora mismo, lo que estamos viendo, hay alguno que pueda hacerlo, entonces esperaríamos hasta él, dependiendo de lo que él nos diga, cuándo entra, sería. Y Carlos todavía es un muchacho doble A, habría que tener a alguien como siempre, pero por si acaso en esta más época uno no sabe. Si la liga le sale muy fuerte. Nosotros creemos que ya le podemos entregar la primera base a él, pero tendríamos que esperar a ver cuándo va a entrar, ojalá que esté aquí desde el primer día. ¿Sabes que hubo un momento, Fernan, que habían anunciado, por lo menos extraoficialmente, que le se traía un torpedero importado? Entonces uno dijo, qué raro, que siempre el jugador es real de segunda, siempre hay muchos criollos. Pero creo que fue una sorpresa muy agradable para ti, para todos, el hecho de que Christian Guzmán se presentara y dijera que Minnesota, hasta lo llamó a su casa, y le dijo, tú tienes que jugar desde el primer día. ¿Así es que va el asunto del primer día? Sí, mira, nosotros, como tú dices, de verdad que hubo un momento en que estuvimos pensando en guardar una posición de refuerzo para alguien en el segundo primero. Lo de Christian no sabíamos de verdad cuándo iba a entrar, y era justo que tuviera su descanso. De Angelo no sabíamos exactamente cómo estaba su salud 100%, gracias a Dios, está en condiciones de jugar. Entonces teníamos un muchacho como Wilmy Cáceres, que había jugado doble edad todo el año, que había jugado segunda y Sior, que había estado todo el año en el Sior. Y tuvimos temor de que tal vez no estuviéramos alguien preparado para empezar. Esta pelota es muy difícil desde el primer día. Aquí siempre estamos pensando como que no, que en diciembre. Aquí la pelota es difícil desde que Klyndam play ball el día 20, aquí se pone difícil, porque el talento que hay aquí lo dice todo. Aquí hay jugadores de AA, AAA, como los Fulcar, como Antonio Pérez, cuando lo vean jugando aquí, mucha gente no sabe todavía quién es ese muchacho. ¿Quién es Antonio Pérez? Y cuando lo vean jugando, van a decir, ¿dónde salió este muchachito? O sea, y se pone difícil. Y pensamos en eso. Recibimos una llamada de Cristian. Cristian, a pesar de lo que mucha gente quiere, es muy serio cuando dice algo. O sea, muchas personas creen que él nunca se ha entregado. Es lo que tal vez no hubiera adaptado a la liga. Y él nos dijo que era casi seguro que estuviera desde el principio. Y al darnos esa información y ver que de año lo estaba en salud, y vimos sus condiciones, jugando bien en la defensa, bateando bien una vez más. Pues entonces ya se olvidamos de jugar, de buscar en enciedores segundas. Tenemos también otros muchachos en segundas, como el mismo Wilming, que puede hacer el trabajo. Henry Mateo, un joven que nadie conoce aquí, AA de Montreal, que firmó con nosotros. Ese es uno que roba muchas bases. Exacto, que batea las dos manos. Un muchacho con un físico impresionante para segunda base, que también puede jugar. La tercera base, teníamos también la incertidumbre. De Arami. Se nos presentó ayer aquí, y nos llevamos a firmar, que yo iba a jugar a él. Y él estaba bien en el primer río, ¿no? Sí, sí, él estaba entrenando, bateando. Lo peor que puede pasar dentro de todo esto, es que él tenga que ir a Miami, a que los trainers de Pittsburgh le chequeen el hombro, y le den el visto bueno para entonces entrar en el primer río. De todas formas, trajimos a Adam Piatt, que ha jugado tercera base, y nos prometió que si tenemos la dificultad de los primeros cuatro o cinco partidos, no tener a Arami, jugaría a tercero, y entonces se lo moveríamos después a la O'FIR, que es una posición que tenemos mucha gente también. Y ahora, yo lo vi jugando en el Rayfield, en los play-offs, en Taoclen, estuvo vivo. Tú sabes que Rayfield, con ese sol, y lució muy bien él, le parece que es un blanquito que José. José, además, es un muchacho que es buen bateador, y que tiene un deseo, y sabe, yo creo que Piar lo que pensó, bueno, Chávez está ahí firmado por trece años. Sí. Es muy buen tercera base. Deja que me vean otros. Déjame buscar Chávez. Buscaba en otra posición. En otra posición. Y como tiene físico, talento, y es un atleta, aparentemente ha aprendido muy rápido a jugar la posición. A jugar pelota. Y entonces después vendrán, y tú dirás, bueno, problema agradable, a veces no es tan agradable, Ronnie Belial y Luis Castillo. O sea, jugarían también con los Tigres. Mira, Ronnie ya, conversamos con él, Ronnie tiene que descansar. Ronnie terminó tomando muchos turnos, al igual que Christian, pero con el agravante de que tuvo unas molestias en la espalda, de que se saludó, que no había la posibilidad de que fuera operado en la espalda. Pero gracias a Dios se me llamó antes de ayer, estaba en Miami chequeándose con una tercera opinión, y los tres médicos le han dicho que no tiene que operarse. Que él debe tomar un descanso, y que debe hacer unos ejercicios, y eso fue lo que quedamos de acuerdo. Pero Ronnie comienza a picarle los pies desde que está aquí. Así que yo no me atrevo a decir cuando vendrá Ronnie, porque yo puedo anunciarlo para diciembre, cuando viene a ver, no sorprende y entra. Se presenta. Exacto, pero sí nos dijo que va a jugar. Y Luis, Luis también manifestó que quiere jugar, pero sí tiene todavía que esperar, él va a tratar de firmar, antes con Florida. Si Florida le baraja, como dice él la firma, entonces juega como quiera en algún momento. Así que está Nathan en ese caso también. Exacto. ¿Cómo está Israel Alcántara, aquí han hablado? Mira, Alcántara es un personaje del diciembre, sabe que además de ser un pelotero, es una persona en el dog out que es muy querido, es el que suelta la atención, es el que habla. Alcántara fue en Grandes Ligas este año, entonces nos llamó, me dijo, mira, yo estoy comprando una ropita en Nueva York. Entonces llega bien, bien, todo debe ser. Vengamos Grandes Ligas. Pero yo voy a jugar. Y después el carro nuevo y las cosas. Yo no sé, yo no sé si me va a cambiar. Pero Alcántara va a estar aquí, Alcántara también es un buen muchacho, con, yo siempre he dicho y me preguntan, la gente que a veces no entiende Alcántara, si tú estás buscando numeritos de Liga Menor y buscando un refuerzo, tú ves los números de Alcántara, tú dices, pero ¿cómo tú vas a tener alguien por encima de estos números? ¿Entendiendo? O sea, él es un tipo que va a jugar en el N6 seguro. Ha sido líder de Jorrona de nosotros en los últimos años. Pero tal vez se tome una semanita de descanso, porque ya tuvo un mes. Más de un mes. Más de un mes. El año pasado fue líder de la Liga completa en Jorrona. Exacto. Entonces, Fernando, Manny Martínez parece que va a ser de los jugadores que no está jugando ya, brillando mucho en Estados Unidos, pero es un peloterazo en la Liga, como ha habido tantos. ¿Cómo ha estado Manny en las prácticas? Manny ha estado muy bien. Manny el año pasado lo vimos un poquito, su físico no estuvo bien, tuvo muchos problemas de salud, lo vimos llevando a la médico, dedicó a estos marcales, y lo vimos ahora, y Manny, o sea, físicamente está otra vez como el Manny que conocemos, dándole la pelota muy sólido, y con un deseo, creo que grande, de demostrar que todavía queda Manny Martínez. Que hay Manny Martínez. Que es muy exacto, conseguir un mejor contrato que el año próximo. Bebe tarde al principio. Vamos a pausar, Fernando Ravel, y entonces venimos para conversar del picheo y otras cosas de la Liga, en un momentito contigo. Bien, entonces, siguiendo con Fernando, el picheo, ya yo he oído, que Darío Pérez y Manuel Alvar, quieren abrir. Nada más uno de los dos que va a abrir, ¿verdad? Ya, eso está definido, ese asunto ya. No, la verdad es que es un asunto del Manny, del picheo, pero, es una gran, una gran ventaja, y sorpresa tener dos lanzadores, ya probados en esta Liga, como son, que quieran ambos tomar el primer abuelo. La verdad es una vida a uno, te dure el segundo jueves y el domingo, y también tendremos muy cerca en rotación a Vladimir Núñez, que va a venir con tiempo suficiente para ponerse en forma y tal vez abrir cuarto partido, tercer partido, eso lo decide el Manny, pero lo bueno es que van a estar ahí. En el picheo también, Roque, conversamos con él, Roque va a tomar una semana de descanso, pero Roque también va a estar, podríamos decir, según lo que nos comentó él, casi desde el principio, casi de un pelotero, un pinche probado en esta Liga. Estamos buscando todavía otro, abridor importado, para que vengan a comprometar. Tenemos un muchacho, Anastasio Martínez, que casi nadie conoce tampoco aquí de Boston. ¿Cuántos jugadores? Triple A, exacto, ganó nueve, once juegos en doble A, con Boston. Está en instruccional, pero ya conversamos con Boston, lo van a mandar antes de que termine, para que esté aquí listo, para utilizarlo como nosotros queramos, como abridor, puede ser un quinto abridor, puede ser relevo largo, puede ayudar a notar, los jóvenes relevistas, como Melqui Torres, que también ha tenido buenos años, Galvá, está del primer día, hay un buen grupo de jóvenes lanzadores, ah, John Germán todavía, que estamos viendo a ver qué cantidad de entradas, no terminó lesionado, sino que tuvo una lesión, durante la temporada, entonces al final, lo mandaron a descansar un poco, y entonces le vamos a controlar la cantidad de entradas, pero, hasta ahora el acuerdo que tenemos con él, estamos esperando las respuestas formales de los match, es porque el muchacho dice que necesita pichar, necesita, además de lanzar, comer, como dice él, vamos a ver qué cantidad de entradas. ¿Tú crees que habría posibilidad, si le interesa a él, un mutuo acuerdo al Licey, con que Henry juegue pelota? Nosotros no tenemos, nos han preguntado siempre, Miki, y es la pregunta, creo que obligada, porque todo el mundo ve, recuerda a Henry como el matatán azul, y que está en trabajo ahora mismo, bueno, o sea, yo no sé si, yo creo que Henry consigue trabajo rápido, un bate surdo como él, pero, nosotros no tenemos ningún problema con Henry, si Henry se presenta a los tígres del Licey, y está dispuesto a entregarse, como se entregan los jugadores del Licey, nosotros tenemos la puerta abierta, soy amigo de Henry, a pesar de esto, desde mucho antes, y desde que estábamos en las transmisiones, que siempre nos encontramos con el asunto, siguiendo a Sammy, siempre estaba involucrado, con la mitad de aquí también, si él desea jugar, y quiere jugar, y necesita jugar, nosotros no teníamos ningún problema, yo creo que sería muy difícil, tú poderle decir que no a Henry Rodríguez, que quiera jugar con otro equipo. Exacto, tú sabes que la Licey va a estar dura, Fernando, hay cuatro equipos que van a clasificar, hay dos que quedan fuera, casi todo el mundo dice, los pollos y otros, no es tan claro ese asunto, ¿verdad?, que los pollos y otros, entonces, algunos dicen, no, que el otro va a ser uno del Este, pero los del Este, ellos dirán, ajá, eso no es así, puede ser uno de la capital, o pueden ser los campeones de las águilas, va a ser un torneo muy interesante, hay, en el ciudadano, nosotros tuvimos en el programa con Milagro, la semana pasada, entrevistando allá en Santiago, a Winston Llenas, a Félix Fermín, y entonces en Santiago es un gran ambiente, a nivel de peloteros, de fanáticos, de alcanzar a Licey, de, están una corona detrás de Licey, ¿qué dice Licey de que las águilas no los alcancen? que ellos precisamente hicieron una corona detrás de Licey de que las águilas no los alcancen, lo que tienen alcanzado, lo que podemos separarnos, separarnos, no, mira, nosotros aquí no estamos en nada personal, ni con eso, nosotros lo que sí te aseguramos, y es lo que está haciendo la directiva, y estamos trabajando para eso, no vamos a descartimar, lo he repetido, ni esfuerzo, ni gasto, para tratar de tener el mejor equipo posible en el terreno, porque como tú dices, la liga va a ser muy difícil, y para tú ganar el campeonato, tienen que, tienen que darse muchas cosas, a veces ni siquiera el equipo más talentoso es el que gana, a veces el equipo que consigue la química, que le salen los breaks, que tiene las cosas, las lesiones, la suerte, Ronnie Belial, mira como está el asunto, te está llevando Ronnie Belial, te esperas dos minutos Ronnie Belial, a veces el equipo que, que, que mejor juegue pelota, y que mejor crujado ten y todo eso, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, para que eso suceda, y le aseguramos a la fanática de Azul eso, no vamos a escatimar ningún esfuerzo, para que todos nuestros peloteros estén contentos, que quieran disfrutar, y ellos también saben, porque yo hago mis recortes, también, de lo que dicen las aires, se me pongo en el crujado, ellos saben que las aires están cayendo, otra dice en él, sí, eso es como cuando llegan los play-offs en las mayores, que alguien escribe algo, o habla algo, entonces lo pegan ahí en la pared, en cada loco, yo lo tengo recortado todo, para que vean, acerca de eso, creando un poquito de rivalidad, en el asunto del City Chan, en los últimos años, el escogido ha estado ganando el City Chan al Lisey, incluso, aunque el Lisey aventaja en las series particulares, el escogido la ha pasado en los juegos jugados, de temporada regular, ¿cómo está ese asunto? porque el año pasado hubo algunas cosas nuevas, que jugaban con unos uniformes diferentes, este año me dicen que van a jugar con unos uniformes viejos, como hacen en las mayores, hay muchas cosas raras, estamos intentando hacer un juego, por lo menos de esos antiguos, a ver cómo conseguimos una recompensa, como estamos cerrando también los 50 años de play-ball dominicano, la realidad siempre con el escogido, los eternos rivales, el problema es que todo es con el Lisey, porque los eternos rivales, la saga dicen que son los nuevos rivales, el este no cae, nosotros no hay problema ahora con el escogido, ellos han ganado los últimos 15 años, pero nosotros hemos ganado un campeonato antes que ellos, hemos ganado más campeonatos, No, la escogida tiene 8 que no gana, 8 años, yo no estaba contando las cantidades, no, pero es bueno, yo creo que la rivalidad, yo creo que como siempre vamos a dar, son los partidos más electrizantes, todo el mundo quiere venir a ver esa rivalidad, el Lisey escogido, y con el talento que todo el mundo conoce que tiene el escogido, y con el talento que a veces mucha gente no nos reconoce, nosotros que yo sé que tenemos, que está ahí, tal vez no contando números allá, va a ser un campeonato, yo me atrevo a decir, competitivo del primer día, y aquí va a ganar el que mejor pelota juega. Así mismo, entonces por último Fernando, ya en un par de minutos, que tú le dices a tus fanáticos del Lisey, a la gente que tú estás al frente de ese equipo aquí. No, yo lo que le digo a los fanáticos liseístas, repito que no estamos escatimando ningún esfuerzo ni gasto, para que el Lisey, que tenga el mejor equipo posible en el terreno, que confíen, que vienen a apoyar, que tenemos actividades diferentes, ya en la ronda de prensa del lunes, anunciaremos rifas, actividades, días específicos, donde hay promociones para el fanático, pero la mejor promoción del mundo es ganar, y cuando tu equipo está ganando, ustedes bien, nosotros vamos a ganar para que ellos vengan. Muchas gracias Fernando, y éxito, y como siempre, muy atentos, así que continuaremos con Estrella del Deporte. Perfecto.